muy buenas frikis seguramente ya habréis visto vídeos de este juego y si no yo os comento es un juego súper original eso desde luego no game vamos a darle a no game súper original ya veréis con un control de lo más original también vemos ahí ese tío que no sabemos cómo se ha metido ahí dentro y con el ratón manejamos el tema este pues bueno más o menos lo que tenemos que hacer es esto ir avanzando así superando diversos obstáculos esto vamos es que si no lo jugáis no os dais cuenta de lo frustrante que puede llegar a ser estuve jugando casi una hora para saber de qué iba y vamos acabé tirándome de los pelos tirándome de los pelos lo pilláis porque vamos hay una especie de montaña ahí adelante que es muy frustrante como pasa por aquí ya no me acuerdo si hasta aquí llegué bájate a ver desenganchete de ahí pasa por arriba eso sí verdad vamos a ponerlo justo en la puntita vale vale la puntita ahí estamos vale y ahora empezamos con la montaña ahí está el truco aquí está en aprovechar los impulsos esos que hay que saber hacerlo también y mientras el desarrollador nos va soltando la parrafada esa impulsate ahí está el tío es un cachondo ya os lo digo yo enganchete en el remo y por favor no te me escurras gracias por eso enganchete ahí arriba por favor ahí un poquito más arriba puedes alargar el brazo no claro que no eres brazo y corto baja un poquito que aquí tengo que pulsarme tranquilo eh ahí vamos toma ya voy a dejar de hacer el bobo a ver yo quiero irme a aquí aquí es donde quiero irme vale ahora quiero impulsarme así o no me hace falta impulsarme a ver no no me hace falta impulsarme aquí me engancho perfecto perfectísimamente iba a decir así ahí estamos vale vamos avanzando vamos a subir eh en tres dos uno ahí estamos movimientos estudiados baja ahí más o menos estoy pasando olímpicamente del pago este que me está hablando ya lo habréis visto arriba ahí ahí encima baja ahí está cuidadito vamos a por el café que hay arriba venga en tres dos uno ahí estamos a ver cárgate el café tíralo para abajo que nos va a estorbar aquí ahí está bien tirado a ver despacito ahí más o menos tres dos uno ya ahí está muy bien chaval una hora para el árbol dice el tipo este y no me extraña porque macho para subir ahí telita a ver es que está chungo eh para poder subir ahí muchachos no te me sueltes allí estabas bien aquí estás bien el poema es que claro no llego ahí tiene que ser con impulso y tiene que estar todo muy conometrado toma ya le he acertado a ver tranquilo 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 tiro de bíceps de bíceps de tríceps y de quintallices vamos tú puedes empuja empuja vale vamos ahora a la izquierda vale ahí puedes te ves capaz te ves capaz sepárate sepárate no me da líes eh y si nos vamos para la derecha y después nos levantamos para la izquierda vamos a probar es un poco arriesgado pero serás porque nunca sale como uno espera a ver 3, 2, 1 ya ya hay una viga así podemos ir viendo los obstáculos siguientes a ver bájate ahí ahí estás bastante bien yo creo a ver no me toques el cubo a ver si nos impulsamos por aquí ahí estamos si señor no te me escurras no te me escurras no 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 si si que es frustrante si de momento no me quejo me está saliendo todo bastante bien que no me cuentas es tu vida chaval no me fastidies tío no por favor por favor te lo pido por tus iba a decir muertos pero no lo voy a decir vamos va a ver baja me he dado muy pronto el tempo es importante también ahí estamos vale vale bájate bájate coño pero donde yo quiero no donde quieras tú ahí ahí igual tendría que darle más sensibilidad al ratón porque tengo que hacer mucho recorrido para hacer lo que yo quiero vale estamos bien vale estamos bien le vas a tocar a esto no 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 vas a tocar la pena como tiene que ser serás desgraciado chaval a ver bájate un poco por favor ahí vamos otra vez vale vale está bien ahora al otro lado vamos a ver mi impulso tengo que tardar un poco más en alargar el brazo yo creo mi impulso ahí está vale mejor desde abajo yo creo ahí bájate bájate vale a ver qué sale aquí serás ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ah que estás apoyado tú bueno esto esta física muy lograda no está permíteme señor desarrollador que ahora ya no hablas ya no hablas háblame de esta física ¿en qué ley de la física se basa esto para que se quede este tío ahí apoyado? 3 2 1 no me fastidies ¿perdona? ¿y cómo paso yo por ahí? digo yo que eso oscuro se puede atravesar ¿no? o romper o algo ah vale madre mía pensaba que tenía que dar toda la vuelta y aún así a ver que ¿cómo hago yo esto? sí nena sí no estaba seguro de si se podía pasar de abajo arriba es más pensaba que no se podía hacer no tío pero en qué me apoyo después porque necesito apoyarme para volver a impulsarme a hacer algo de eso a ver yo creo que de ahí no voy a dar pasado tío vete a cagar quédate ahí vamos a hacer lo de antes ¿vale? te ves capaz sube el culo hace falta una habilidad aquí que yo no tengo y es la de la paciencia es la de la paciencia vete a cagar tío bueno el resto lo he cortado porque me he frustrado un poco y he dicho cosas que no son propias de una persona de mi edad de una persona con estudios y educación pero aún así os recomiendo totalmente el juego porque es súper original no consume muchos recursos cualquier PC lo puede correr eso sí armaros de paciencia y nada más por mi parte espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale dale vete a cagar me tienes ya muy frito tiririti tiririti vete a cagar vete a cagar vete a cagar así te revientes la cabeza muchacho reviéntate la cabeza aaa aaa aaa